jugar en la Liga MX con Atlas era un clásico, era muy importante en la ciudad, muchas personas lo veían, mucha gente iba al estadio y es una rivalidad muy grande y hoy jugar contra ellos también para mí es como una rivalidad muy grande Sí, va a ser una competencia muy linda, creo que ellos jugaron tres partidos nada más o la verdad no sé cuántos pero nosotros llevamos bastante va a salir una buena competencia como están saliendo en los partidos contra la Liga MX esperamos llevarnos el resultado Sí, va a ser una gran competencia obviamente para ellos, ellos han comenzado su temporada, han only jugado tres games o algo así, pero hemos jugado muchos más en el medio de nuestra temporada pero todavía creo que será una gran competencia como es cada vez que MLS juega en la Liga MX ¿Cuál es la gran diferencia en el estilo de jugar en México? ¿Cuál es la gran diferencia en el fútbol? creo que muy difícil pero creo que en la Liga MX se corre más creo que es más juega más en transiciones juega más al contraataque acá se juega un fútbol más diferente creo que lo hablábamos, ellos juegan un estilo más Red Bull de presionar, de ser intensos nosotros tratamos de tener más la pelota de jugar a otra clase de fútbol Sí, en both tipos de fútbol es muy difícil creo que en Liga MX tienen que ejecutar más la juego es más en transición hay más contraataque es un tipo de fútbol Chivas particularmente tienen un estilo un poco como Red Bull y jugamos un poco diferente tienen que tener el fútbol así que sería difícil Mucho buen día conociendo como conoces las dos ligas ahora en los resultados que se han presentado están ganando incluso más los equipos de la MLS en los partidos de esta Liga Cup ¿a ti te sorprende esa diferencia? ¿será que en México se está demeritando lo que significa la Liga de Estados Unidos? Sí creo que ya hace un tiempo se viene viendo la diferencia entre las dos ligas si bien la Liga MX es una de las mejores ligas la he jugado y me parece una liga grandiosa pero se viene creo que se está viendo el crecimiento de la MLS creo que se está formando una liga más competitiva jugadores creo que jugadores de la MLS van mucho más a Europa ahora y nada obviamente se merece mucho esta liga no solo en México sino en todos los países pero claramente con la llegada ahora de Messi se va a ver más y van a ver lo que es la Liga ¿con este conocimiento que tienes de Chivas porque estuviste en Guadalajara con el Atlas jugando le has dado algún consejo al técnico o a tu equipo saber un poco pues compartir tu experiencia y tal vez eso pueda significar una ventaja para saber cómo jugar de Chivas sí más que nada son opiniones con el cuerpo técnico ellos obviamente estudian todo así que no hace falta decirles pero sí más o menos he hablado con Pat opiniones cambiamos opiniones con los jugadores sí les he dicho de tal jugador de de cómo juegan de cómo son entonces más que nada son opiniones yeah more than anything it's just opinions you know this coaching staff studies everything so I don't need to tell them but I've spoken with Pat and the coaches you know I've told him my opinions about players how they play maybe how they are but more than anything just sort of my opinions from what I know I understand that Chivas as a club travels well with supporters do you expect a pretty wild atmosphere at the TQL stadium tomorrow oh sí sí creo que ya lo vivimos el año pasado el año pasado sí lo vivimos el año pasado creo que Chivas tiene muchos fanáticos en todo el mundo hay muchos mexicanos por todos lados así que lo disfrutaremos ojalá se haga un partido lindo lo disfruten los fanáticos pongan su su granito de arena que es muy importante para para el fútbol el show espero que se haga bien que no no haya ningún inconveniente ni nada que lo puedan disfrutar todos las familias y y y nada sí espero una atmósfera muy muy intensa ya we lived it last year they have many fans around the world there's many mexicans in all different parts of the world and we're going to enjoy it it's going to be a great game of their fans bring great energy to the show and so it won't be inconvenience for us but the atmosphere will be very great all right we'll move on to questions from our media online thank you Paolo Lucho you mentioned that you're the top team in MLS they're the top team in Liga MX they have played three matches so far do you feel like that since this is a new competition it's the best team from their league is it something you look forward to as far as it new and fresh and something different a chance to test yourself against the best team from another league that you're familiar with I don't know if they're the best but we are the best of the league I think they're having a good tournament as I said recently the league is competitive they're very few games to say they're the best I'm not going to say ever because I played atlas but but I I think I will have a great competition as I said I hope they're the show and hopefully we'll win No sé si están los mejores Pero sé que estamos en nuestra league Están having a great start To the season Liga MX es muy difícil Pero no puedo decir que They're the best Porque I played in Atlas So a lot of time remains To see how their season will go But it will be a good game We'll enjoy the show The fans will have a good time And I hope to win Alright, we'll go to Diego Iray Diego, go ahead Saludos Luciano Buenos días, gracias por la oportunidad Un gusto saludarte Ahorita platicabas Que ya habías hablado con el entrenador Sobre Chivas Que jugadores hay que tenerles cuidado Desde tu perspectiva Pues ya estuviste aquí en Atlas Y enfrentaste a algunos Algunos de ellos continúan en el Guadalajara En la actualidad ¿Cuáles consideras peligrosos Para el partido de mañana? ¿Cuáles nombres son los que suenan A cuidarse de Chivas? No, tienen un buen equipo Creo que son todos buenos jugadores Y no solo di una opinión de uno Sino de cómo es el sistema Cómo juegan ellos La intensidad que juegan La verdad que ahora la cabeza No sé Tampoco me gusta decir Que son buenos Como jugadores Pero Alex y Vega Obviamente es uno De los De los mejores Yeah The question was Who is dangerous Specifically From Chivas They have a good team Everyone They have good players But It's not just about One player It's about the system And how they play Off my head I don't know I don't want to say Anyone specifically Also because I played In Atlas I don't want to say Anybody from Chivas Is good But Alexi Vega Is obviously A very talented player Alright We'll go to Orlando Castellan Orlando go ahead Gracias Paola Buen día Luciano Orlando Que está en el servicio Informativo en deportes Aquí en la Ciudad de México Hoy Hoy en día Se juegan mucho Mañana contra Guadalajara Para estar a la siguiente Ronda ¿Qué tanta presión Pueden tener ustedes Dentro del campo de juego Contra un equipo Que viene invicto En la Liga MX Con tres juegos ganados Y que viene jugando Ya un buen fútbol Pues un campeón En la Pasado torneo ¿Cómo ven esa parte Ustedes Si hay presión Por sacar ese resultado Y estar en la siguiente ronda Y tú Como Tu bastes En Atlas Evitar un golpe De autoridad Por ese Paso rojo y negro Que tuviste Ganar de Guadalajara Sería algo Espectacular También para ti Presión No No Presión No nos sentimos Lo que sí Creemos Tenemos En la mente En la mentalidad Ganadora Que tenemos Que en casa No podemos perder Llevamos varios partidos Sin perder en casa Creo que Tenemos que seguir Por ese camino Y no solo Contra Chivas Sino que Contra Todos los equipos No queremos perder Acá en casa Es nuestra casa Y tienen que venir A respetarnos Y Después Con lo que te refería Que sí Es un partido muy especial Para mí Competir contra Chivas Y Que salga un buen resultado A favor A nosotros Obviamente Que es muy especial Para mí La primera pregunta Es ¿Hay alguna presencia Para ganar Chivas El equipo De la final Last year Y ¿Hay alguna presencia Para avanzar? No No hay alguna presencia No 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 Yo tengo una pregunta Que me llega Por escrito Has visto lo que Messi Ha hecho En el torneo Actualmente Es el goleador Del torneo Tú como argentino ¿Qué opinión le das Que un jugador De su calibre Haya llegado Y haya tenido Un lugar No Cualquier jugador Es Messi Sabemos lo que puede hacer Messi Sabemos que Que iba a ser esto O sea Obviamente No nos sorprende A mí Como jugador Como argentino Como fanático De él No me sorprende De las cosas Que llegó O que hizo Y que Y que va a ser Creo que Alguien dijo Como la película Recién empieza Un jugador de ello Dijo Como la película Recién empieza Y Y sí Creo que Va a ser Grandes cosas más Y me pone muy feliz Porque Tenerlo en esta liga Y disfrutarlo Y poderlo ver Dentro de un campo Va a ser muy lindo No 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 Es Messi Es Messi We know Que Messi Can Do Things Like This Doesn't Surprese Me As Player As Argentine As Someone Said It's A movie That's Just Started So He Will Do Many Great Things And I'll Be Happy To See Him Play And To Obviously Play Against him John Your Hand Is Still Up Did You Have A Follow Up John Are You There Tell Me All Right So No More Hands Are Up We Have Concluded Our First Conference With Thank You So Much For Your Time Thank You Guys So So Gracias por ver el video.